Muy buenas, amigos y amigas, y bienvenidos a un episodio más de Opalique. Hoy tenemos a un invitado que es un corredor de montaña, muy típico de aquí de Galicia, que además tiene un podcast y que de profesión es fisioterapeuta. Hoy, en el podcast, Marcos Nayar. Muy buenas. Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pues muy bien, terminando hoy la jornada de lunes, que aunque sea verano hay que seguir funcionando, y aquí a compartir un ratillo de charla contigo y con quien nos quiera escuchar. Genial. Bueno, pues un poco, como siempre, no sé si nos puedes indicar un poco quién es Marcos, ¿no? Y un poco, pues eso, un poco de datos bibliográficos, ¿no? Así para... Bueno, pues yo soy un corredor de montaña a nivel deportivo que está fincado en Galicia, pero de nacimiento soy asturiano. Me vine a estudiar aquí fisioterapia, mi abuelo era de aquí, y por eso también la ligazón que tengo con Galicia. Y llevo viviendo aquí ya, pues va para 14 años. Como digo, estudié fisioterapia y desde 2015 que terminé, pues es a lo que me dedico profesionalmente, principalmente en 2018 empecé a correr y es el deporte que ahora practico y que todos a cada tanto nos gustan. Ajá. ¿Qué edad tienes? Y no es mucho preguntar. Tengo 32, voy a hacer 33 en septiembre, soy del 91. O sea que todavía queda una larga carrera de 3, si Dios quiere, ¿no? Eso espero, sobre todo si la gestionamos bien, si nos cuidamos y la gestionamos bien. Es un deporte que tenemos muchos ejemplos, además aquí en Galicia, de corredores y corredoras que, bueno, son capaces de alargarlo durante muchos años y además rendir a muy buen nivel. Y un poco creo que ese debe ser un ejemplo en el que mirarnos todos. Correcto. Cuéntanos un poquito cómo empezó, bueno, tu vida en el mundo del deporte, ¿no? Es decir, si ya lo llevas desde muy pequeñito o empezaste ya más de grande. No, siempre hice deporte, siempre hice deporte. Fui un poco también, fui saltando de deporte en deporte porque sí que es verdad que si bien nunca se me dio especialmente bien nada, siempre tuve facilidad para hacer casi cualquier cosa, ¿no? Entonces desde pequeño pues jugué al baloncesto, hice judo, jugué al tenis y después ahí entre los 12 y los 18, 20, jugué más al fútbol como casi todos los chavales y después jugué 5 años al rugby también en el Krat, en Coruña. Y eso durante, mientras estudiaba la carrera, jugué al rugby y a partir de ahí tuve un pequeño parón cuando empecé a trabajar, de esto que no sabes muy bien hacia dónde orientarte, que tampoco nunca paré, pues seguí entrenando, haciendo gimnasio, un poquito de artes marciales, alguna pachanga de fútbol, o sea, parado, pádel, parado nunca estuve. Hasta que enganché con el trail, sí que es verdad que no había corrido nunca por rutina, o sea, en el running o carreras de asfalto habría hecho alguna, pero la de mi pueblo y no recuerdo, corrí una media maratón una vez, en dos horas y pico me había llevado, pero vamos, que no me había dado nunca por correr, deportes más de juegos, deportes de equipo, sí, otro tipo de deportes, hasta que me dio por correr por el monte. ¿Cuándo empezó? O sea, ¿cuándo te dio por la primera carrera, más o menos? En 2018, primavera de 2018, conocí a un amigo en Canarias que me inspiró porque, bueno, vi que él estaba haciendo carreras de montaña, estaba haciendo trail, iba a correr la Transvulcania y flipé por lo que me contó aquel día, ¿no? Me contó un poco lo que estaba haciendo, cómo se estaba preparando, para lo que se estaba preparando y, guau, a mí me abrió un mundo en aquella conversación increíble. Y esa misma tarde, ya esto ya lo conté por ahí en alguna ocasión, me llevó a su casa, me regaló un par de zapatillas que tenía por ahí usadas, un cinturón y un soflash, y yo al día siguiente subí al chalo, ya, me puse a correr y así empecé. Claro, me ha gustado mucho eso que dijiste, ¿no? Que hiciste una media maratón y que te ha llevado horas y pico, ¿no? O sea, que hasta la gente que corre bien y que tiene un buen nivel, quiero decir, cuando no está de correr también le cuesta lo suyo, ¿no? Aún así... Total, al final, esto es un deporte que es fundamental la continuidad y la progresión. Al final, aquí nadie, quitando gente que ya venga de otros deportes de resistencia y que haga una buena transferencia a correr y a correr por montaña, requiere tiempo. Y al principio, siguen siendo ritmos muy modestos, es un ritmo de amateur en lo que nos podemos mover nosotros, independientemente de que podamos ir un poco más rápido o más despacio, al final es un ritmo de amateur. Pero al principio, claro, yo salía a correr... No, de acuerdo, pero las primeras carreras que hacía en 2018, cuando empecé a correr por aquí por asfalto para entrenar, pues 5'15", 5'30", y si hubiera hecho una media maratón en ese momento... Es más, yo veía hacer un 10K por debajo de 40 minutos, yo pensaba que no lo iba a hacer nunca. Claro. No es broma. Porque además tú también entrenas un poco de asfalto, ¿no?, aparte de trail. O sea, ¿tienes marcas en asfalto? Sí, sí, tengo alguna, por ejemplo, no tengo... Bueno, tengo marca en media maratón, que debe ser 2 horas y 10 o así, no volví a correr ninguna, tengo muchas ganas de correr una, y sí que corrí algún 10.000, algún 5.000 de asfalto, porque sí que me gusta un poco también, como no tenemos un entorno muy montañero, aquí en la zona de Coruña, donde vivimos, y tenemos mucha suerte de tener el Shalom, que es un monte para entrenar espectacular, o sea, somos muy afortunados, tenemos 400 positivos, más o menos, podía ser un poco más, pero vamos, lo considero suficiente y muy afortunados de tenerlo, yo salgo de casa y lo tengo un kilómetro, pero si no tienes montaña, al final el asfalto puede ser muy útil también, y por el tipo de carreras que tenemos en Galicia, por el tipo de pruebas que muchas veces también son muy correderas, aunque salgas por ahí fuera, pues entrenar en asfalto es muy útil para la montaña, o puede serlo, entonces sí, también entreno en asfalto y también corro una prueba de asfalto. Claro, me ha gustado mucho eso que dices también, de que al final somos todos entre comillas populares, y que la élite va en otra liga, mismamente este fin de semana se vio, por ejemplo aquí en el medio kilómetro vertical de Comado, que gente que corre muy bien, entre comillas, llegaba ya, digamos, andando, o sea, bueno, muy rápido y tal, es una cuesta muy pendiente, y ahí todos somos conscientes de que, bueno, pues eso, la élite sube por ahí corriendo, y sube corriendo a ritmo, o sea, que podría llegar arriba corriendo sin parar, yo no quiero saber a qué ritmo se podría llegar a subir por ahí, pero, vamos, sabiendo cómo corren en C-Gama, en Santi Espíritu, y lo que es A-Live Corrie, que lo hacen en carrera continua toda la carrera, no andan nada, o por ejemplo incluso el cresterío, que solamente está al alcance de Kylian, Remy Bonet, y pocos más que puedan hacer la carrera absolutamente entera corriendo, no sé, estamos en un punto ya que dices tú, ritmos modestos, bueno, ¿hasta qué punto, no? Porque los ritmos que maneja esa gente bajando ya C-Gama por debajo de 3 el kilómetro es totalmente demencial, al alcance de muy, muy pocas personas en el mundo, ¿no? Sí, yo lo que veo es que no digo que en el trail, en todo el mundo del trail, no haya un rendimiento, o corredores que den rendimiento considerado, que podríamos considerar élite, ¿no? O que esté al nivel de otros deportes. Por ejemplo, acabas de poner el ejemplo de Kylian, para mí Kylian a nivel deportivo está al nivel de los grandes deportistas de la historia, casi te diría. Sí que es verdad que es un deporte que no tiene tanto recorrido, entonces la comparativa es difícil, y decir, pues comparar a Kylian con Usain Bolt, o a Kylian con Kipchoge, es casi, digamos, que ridículo, porque el atletismo tiene un recorrido mucho mayor, ¿no? Pero hay que coger las cosas un poco en su contexto y con perspectiva. Y si bien en el atletismo, por ejemplo, la comparativa es mucho más sencilla, es decir, se considera élite, pues a alguien que es capaz, por ejemplo, números redondos, ¿vale? De correr un 10.000 por debajo de 30 minutos, por debajo de 29, ya es una marca muy buena, muy considerable. Y lo vemos muy claro, es decir, sabes que si tú corres un 10.000 en 32 minutos, pues sigue siendo un corredor amateur. Es una muy buena marca, pero no te da acceso, por ejemplo, siquiera a una mínima de un campeonato de España, para correr un 10.000 en un campeonato de España. Entonces ahí lo tenemos muy claro. En el monte, es que aún tuvimos una conversación hace poco con un colega sobre esto, y en el monte esto está un poquito más difuminado, parece que la línea entre el élite y el amateur a veces se confunde un poco, pero si cogemos tiempos en carreras que estén un poco contrastadas y que ya podemos tener referencias, pues por ejemplo una C-Gama, poner unas 4 horas, por ejemplo, ahí podríamos empezar a diferenciar un poco entre lo que es un amateur y lo que es un nivel élite, ¿no? Un Kilian que te hace 3 horas 36, 3 horas 38, los corredores que son capaces de bajar de 4 horas probablemente estén dando un ritmo, un nivel actualmente de élite en el nivel trail running. Y extrapolado a otros deportes, pues por ejemplo, bajar de las 3 horas 45 en C-Gama sería un nivel, pues, que podría tener un corredor ciclista del Tour, medio, ¿vale? No vamos a comparar a Kilian tampoco con Pogacar, ¿vale? No vamos a entrar en eso. Pero quiero decir que el nivel deportivo que tiene Kilian, yo estoy seguro que con sus capacidades, si en vez de haberse dedicado a la montaña, se hubiese dedicado al ciclismo, sería un corredor del pelotón del Tour. No digo que fuese a ganar el Tour, pero que podría estar ahí seguro. Entonces es un nivel deportivo muy, muy alto. Y como él, pues, un grupo de corredores élite que hay ahora mismo en el panorama internacional, que creo que sí que tienen ese nivel. Estoy totalmente de acuerdo. Y un poco a colación de esto, no, porque me parece muy interesante esta conversación que acabas de sacar. Siempre decíamos, y yo soy el primero que lo dice, y creo todavía aún en ello, los kenianos, ¿no? Los kenianos, los kenianos, cuando lleguen al trail, porque en el trail, pues, aún no hay dinero, no hay pasta, y, bueno, los patrocinadores, pues, no apuestan aún todavía por el trail. Es cierto que ya vemos kenianos en el trail, y no son malos, porque tienen marcas en maratón de 2-0 algo, o sea, 2-0, no sé, Cerunco me parece que tiene Robert Kemoy, una cosa así, o sea, es gente que anda muy, muy bien. Sin embargo, en trail sí que andan muy bien, o sea, están arriba, pero no llegan a despuntar, entre comillas, ¿no? ¿Qué crees que ocurre ahí? ¿Falta adaptación? ¿O son deportes, como digo yo, completamente distintos también? Una cosa no tiene que ver con la otra, porque también tratamos siempre de, como decíamos, ¿no? Y Kilian, si corre en asfalto, probó, se lesionó, bueno, no sé qué hubo ahí también, lo hizo muy bien, pero es que, es como que, aún todavía hay dos cosas ahí, como distintas, un poco lo que dices tú, el ciclismo y el correr, o sea, que son cosas distintas, y hoy lo tenemos claro, pero como que el trail running, aunque es correr, también es muy distinto de correr en asfalto, ¿no? Yo creo que ahí se juntan dos cosas, se junta cultura y adaptación, a nivel individual, va a primar más la adaptación, y a nivel global, va a primar más la cultura, me explico, acabamos de ganar la Eurocopa de fútbol, mundial femenino, ya somos una de las potencias mundiales a nivel de fútbol, cuando hace 25 años no lo éramos, pero es que tú aquí en España sales a la calle, y te pones a mirar, y es que en cualquier esquina hay una cancha de fútbol, aquí en todos los pueblos de alrededor, hay una cancha de fútbol sala, hay un campo de fútbol, todos los equipos tienen su equipo de fútbol, eso lo que hace es que a nivel global, emanen, o surjan más talentos, porque al final los estás cribando, a muchos más chavales, para que lleguen a la élite, entonces, ¿qué pasa con los keniatas? Que de momento, son muy pocos los que se criban, porque no es su deporte principal, su deporte principal es el atletismo, las carreras en ruta o en pista, y hay algunos que empiezan a probar en el trail, entonces, ahí tenemos muy baja cultura de trail, por lo tanto, muy baja criba, muy pocos corredores que van a ver si sus características se adaptan a rendir en correr por montaña, y entonces, prima más la adaptación individual, es decir, si tenemos, no sé, a cuántos corredores africanos, están disputando carreras de nivel, a nivel internacional o europeo, de trail, pero muy poquitos, entonces, va a depender el rendimiento de la adaptación puntual que tengan esos, corredores a la montaña, que en unos casos es un poquito mejor, más alta, otros menos, a lo largo del tiempo también van progresando, pero probablemente haya corredores de talento en África en general, para correr en montaña, pero que no descubren su talento porque no lo practican, directamente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, claro, lo mismo que con el ciclismo y los, y los, los africanos, ahora tenemos el ejemplo de, de Girmay, porque creo que es Eritreo, y allí, en Eritrea, no conozco muy bien la historia, pero creo que hubo un desarrollo del ciclismo base, a nivel base, quiero decir, y entonces empezaron a surgir talentos en ese país, y entre ellos surge, surge Vinian Girmay, y está ahí peleando sprints y ganando etapas en el Tour, pero ¿por qué? Porque aumentó ahí la cultura de ese deporte y la participación. Es que hacen falta medios, porque al final el ciclismo no es tan accesible como puede ser el correr, ¿no? Puf, mucho menos. Y sobre todo, para hacer lo que se hace, es decir, una bici modesta, puede valerte, pero ya hay que tener una bici modesta, y en esos países, supongo que no es nada sencillo, pero bueno. No, es un deporte caro, es un deporte caro, y, incluso ya ves, pues lo que hablamos, dentro de correr, que ya es algo que ellos tienen muy arraigado, pero tienen más arraigado, la maratón, el 10.000, el 5.000, y el 800, carreras, atletismo y ruta. Entonces, yo creo que les falta, que era lo que me preguntabas, ¿no? Todavía no están, o sea, se ve que los que participan, coño, están cogiendo un nivel muy alto, y están mejorando mucho, y están llegando a competir a nivel internacional, el año pasado en las Golden, también en carreras que se les adaptan un poquito más, por el perfil. Sí, si recinal, es donde más destacan también, por el perfil, el tipo de carrera, es lógico, en carreras, pues más montañeras, les va a costar más, también por esa adaptación individual de la que hablamos. Obvio. Volviendo un poquito a ti, ¿cuál fue tu primera carrera de trail? Pues mi primera carrera fue el trail de Mesoiro, el trail de los bomberos de Mesoiro, aquí en Coruña. pero ¿ese cuál es? Perdona, no es muy largo, no es una carrera larga. No, son 21, eran 21 con mil positivos, así, se hizo en mayo, de 2018, ahora se hace nocturna, ahora lo están haciendo, en los últimos años, en las últimas ediciones, es una carrera nocturna, que creo que se hace a principios de abril, y eso se hizo en mayo, nada, llevaba un mes corriendo, terminé destrozado, o sea, unas agujetas, pero, o sea, no podía conducir, salí del coche, acalambrando por todos lados, buah, pero horrible, 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 pero me lo pasé, me lo pasé muy bien, la disfruté muchísimo. Y ahora pregunto yo, ¿quién no ha notado esa sensación? A ver, que levante la mano, ¿sabes? Yo creo que todos hemos pasado por eso. ¿Has tenido alguna vez unas agujetas tan terribles, a pesar de haber hecho auténticas barbaridades a día de hoy? Pues creo que no, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que esa fue la, a ver, después lo tengo pasado mal en carrera, y he pasado mal después de la carrera, por otros motivos, pero no tanto a nivel muscular, yo creo que esa fue decisiva, igual fue la mejor. Yo estoy de acuerdo, yo la vez que más rompí muscularmente fue en el ultral del castelo, que me desperté por la noche de los dolores en las piernas que tenía, ya lo comenté también, pero es que fue horroroso, después hice más ultras, más tal, pero nunca he tenido ese dolor muscular, tan suavemente brutal, ¿no? Y dije, uy, hay que tener cuidado, que esto, a ver si nos vamos a lesionar, madre mía, y no me lesioné, pero bueno, en fin, cuéntanos un poco en qué club estás y demás. Pues estoy en Traileros Toshis y Sevirras, creo que bastante conocido, porque, joder, tenemos una masa social muy grande, creo que somos, no sé, más de 200, seremos casi 300 socios, y nada, la verdad que estoy encantado, al final somos como un grupo de amigos, creo que hay muy buen rollo dentro del club y lo que transmitimos, vas a casi cualquier carrera y encuentras un Toshio y nos animamos entre nosotros, se organizan quedadas, se organizan coches, la verdad que vamos, estoy encantado, y encima, la mayor parte de mis colegas que corren por la zona, pues son todos también de Toshio, entonces pues estamos todos ahí. ¿Organizáis alguna carrera? Pues no, no organizamos ninguna carrera, es algo que se habló, se habló en lo de organizar carrera y no sé si se lo están planteando, yo la verdad que no estoy muy metido en lo que es la directiva del club o la organización, tengo contacto con todos ellos, pero no participo, soy, vamos, un socio raso más que aporta lo que buenamente puede, pero sí que alguna vez tengo hablado con alguno de ellos y alguna vez rondó un poco en la cabeza hacerlo, porque además todos somos más o menos de la zona y entrenamos por aquí, conocemos mucho el Shalom, el Soiro, o sea que bueno, pues igual en un futuro se termina haciendo. Ya, y tráela, de hecho hay la nocturna, que yo sepa, y también por el día, si no me equivoco, la del Shalom, yo hice ambas hace tiempo ya y muy chulas, muy chulas, o sea, están guay. Tema de entrenamiento, ¿tienes algún entrenador? ¿Te autoentrenas? Pues me autoentreno desde hace tres años más o menos, me estoy autoentrenando y la verdad que bien, sí que es verdad que de vez en cuando es bueno pedir el consejo, pedir ayuda a compañeros de todo tipo, mis compañeros fisios, a Dan, que me echa una mano, a nivel nutricional también, aunque yo también soy nutri, siempre es bueno tener una visión externa. Entonces, aunque soy yo el que me planifico los entrenamientos, pues siempre pido ayuda también a Itami, que también el compi del podcast de adictos, pues también me echa una mano, nos damos mucha visión el uno del otro. Y ahí vamos. De acuerdo. El tema nutrición, me dices que también te lo gestionas tú solo. Sí, la verdad es que es algo que tengo la suerte que desde que empecé a tomarme un poquito más en serio el deporte, pues como bastante bien. Tengo una alimentación muy equilibrada, como de todo. Sí que es verdad que como todo el mundo, tienes a veces un poco más de vida social y te dejas ir un poco más, pero tampoco es algo que me preocupe. Es decir, a día de hoy no le presto mucha atención a la alimentación porque sé que lo hago más o menos de forma equilibrada. Sí que es verdad que es algo que a lo mejor de cara a un futuro le empiezo a pegar una vuelta para sacarme un poquito más de jugo porque es algo que pues que dejé un poco de lado porque creo que está en un nivel aceptable. entonces lo veo como algo suficiente y no quise generar un estrés ahí a nivel a nivel nutricional pero igual de aquí en adelante pues me planteo durante una época pues ajustar un poquito más ciertas cosas. ¿Tú ahora mismo en qué estás enfocado concretamente? O sea, en carreras digamos de la bueno, de Galicia digamos a nivel gallego quieres no sé exactamente qué es lo que bueno, cuál es tu planteamiento digamos de temporada? A ver, ahora estoy en un momento un poco raro porque ya sabes que el verano para no sé si para todos los corredores pero bueno, para muchos es una época un poco un poco extraña porque vienes de un nivel competitivo muy exigente en primavera tanto por la carga de carreras que hay como por el nivel de ellas y luego llega el verano y continuar entrenando a mí se me hace difícil o sea, creo que al final estamos dividiendo últimamente las temporadas en dos hasta junio y después en septiembre hacer otro otra pequeña parte competitiva de septiembre octubre y en noviembre estar ya preparando el año que viene entonces el verano queda ahí un poco en stand-by además estoy ahora con un problema que arrastro desde hace un par de meses que ya en traveserina este año me obligó a abandonar una pugalgia que empezó ahí poquito a poco poquito a poco y allí ya se se manifestó duramente entonces ahora en este momento estoy sin correr llevo dos semanas y pico sin correr estaré a otras dos más o menos sigo entrenando dándole ahora prioridad a la fuerza y a la bici con la idea de retomar la carrera y poder y lo primero volver a recuperarme y ver como como me encuentro y hacer una carga progresiva para volver a los entrenamientos con normalidad si puedo correr alguna carrera a final de año en octubre estoy ahí tengo ahí un par de carreras pendientes pero bueno todo si estoy sano y puedo correr y sinceramente ya pensando en el año que viene y me preguntas un poco que concretamente a qué me quiero enfocar bueno hasta ahora en carreras de hasta maratón eso es a lo que lo que estamos preparando y ahí creo que vamos a seguir de momento alguna ultracorta si traveserina se puede considerar una ultracorta que yo así la considero y hasta ahí carreras de hasta máximo 5 horas 5 o 6 horas y sobre todo eso pues carreras de 30 kilómetros 20 y pico kilómetros hasta ahora en los últimos años competí más en carreras federativas ya sea de la de la federación gallega o de o de la o de la FEDME de la española y y lo seguiré haciendo pero quizá también le voy a dar un poquito de prioridad a elegir un poco carreras que un poco a nivel individual elegidas por por mí y competir carreras que me apetece conocer y que me apetece correr en esos sitios claro hablando un poco de esto tú has estado varias veces en la selección gallega si no me equivoco ¿verdad? varios años digamos sí ahora mismo pues la primera vez que fui con la selección fue en 2021 pues cuatro años ya yendo con la selección sí cuatro campeonatos de España y una y una copa de España también que el año pasado fuimos Miki y yo a a representar con Silvia y con y con Vero en en copa de España también correcto y tu idea es también seguir ahí un poco defendiendo los colores sí si me siguen dando si me siguen dando la oportunidad sí genial sí que es verdad que hay muchos cambios ahora hablamos de la federación de montaña está también entrando con fuerza la federación de atletismo que ese es otro ese es otro tema también sí bueno eso lo creo que da para otros para más seguidos eso lo da para un mundo pero yo principalmente participo en las pruebas de la de la federación de montaña y y mi idea es seguir haciéndolo sí que es verdad que a lo mejor bueno pues como decía antes está habiendo está habiendo muchos cambios acaban de salir una una directiva en el mes de mayo y acaba de entrar una nueva directiva en junio un nuevo vocal también de carreras por montaña vamos a ver de cara al año que viene cómo se plantea el calendario cómo está todo y en función de cómo salga el calendario de las pruebas que sean de cómo sean las fechas pues decidiré un poco dónde participar pero sí que es verdad y tengo que reconocer que llevo tres subcampeonatos gallegos y hombre si el campeonato gallego es una prueba tanto el campeonato individual como el campeonato de club que si tengo la oportunidad de ir porque la prueba me encaje y todo vaya bien pues siempre intentaré estar en ambos genial eso está genial un poco lo que decías es un matiz que quiero hacer hay deportes incluso que creo que no lo conozco mucho hablo un poco desde afuera pero deportes de contacto creo que ahí hay 20 campeones de España por decir algo o 50 porque hay mil categorías y dentro de esas mil categorías hay como 20 empresas o federaciones que no hay digamos no está tan unificado es una pena que yo de verdad que en el tren me encantaría que fuera algo así como el atletismo que es lo que es y fin creo que ese es el barco al que hay que remar y creo que se está haciendo lo contrario porque hace años no era así y ahora parece que lo estamos como eso y salen las Golden Trail Series y como y sale UTMB no sé qué quiero decir y dónde corren los que quieren ganar el campeonato del mundo si hay el campeonato del mundo de una cosa hay las Golden Trail hay no sé qué tú si quieres correr en cada nivel tienes que ir pues eso a C-Gamas R-Cinal a UTMB no o sea tienes que ir a ese tipo de carreras porque sabes dónde que van a estar en ahí los los top o las top bueno hablo en general si yo creo esto es todo esto que evidentemente todo es opinión personal si si lo veo también por supuesto claro o sea que lo que digamos aquí pues oye es lo que pensamos en este momento que a lo mejor hasta nos cambia la idea dentro si claro todo evoluciona es que es también lo bonito claro pero yo lo que al deporte que más me recuerda el trail es al ciclismo al final yo veo que hay por eso la comparativa con el atletismo como bien dices no no se parece no tiene nada que ver y que tienda hacia eso lo veo complicado quizá cuando sea olímpico podría tender hacia algo así hacia algo más establecido pero es difícil por la naturaleza del deporte igual que pasa en el ciclismo me explico en el ciclismo tenemos la unión ciclista internacional tampoco sin ser yo experto en ciclismo vale pero bueno tenemos la unión ciclista internacional que es un poco la que la federación que ampara las pruebas y que que la regla que la regula como bien digo como donde están amparadas las pruebas pero después son circuitos privados y empresas privadas las que organizan es decir el Tour de Francia es una entidad privada el Giro la Vuelta a España la Estrada de Bianche la Milan San Remo todas las pruebas son son privadas al margen de las federativas es decir también hay campeonatos de España también hay campeonatos del mundo también hay Juegos Olímpicos entonces yo veo que es lo más parecido tú al final tienes una prueba como este gama que es una prueba privada y que además pertenece a un circuito privado pero está amparada bajo la federación de montaña o tienes Canfranc que ahora está amparada bajo la federación de atletismo y que va a ser campeonato del mundo o sea entonces tenemos ahí ese juego entre entidades privadas y federaciones que se parece mucho al ciclismo luego además tienes las marcas es decir ahora tienes los clubs que serían como los equipos ciclistas es decir tú tienes a Jumbo Bisma a Alpecin a Bora y aquí tienes a Salomon a Brooks con sus patrocinadores que hacen su propio patrocinio falta que entren más patrocinadores externos para que haya más dinero como en el ciclismo pero es un poco es un poco parecido el modelo entonces yo creo que puede tender hacia ahí ¿qué pasa en el ciclismo? ¿dónde están los mejores? pues en un tour claro en un tour están corriendo los mejores sí pero ahora porque Pogacar es un todoterreno y es uno de los grandes corredores también corriendo clásicas pero por ejemplo Vanderpool no rinde en el tour trabaja para un sprinter ¿no? y sin embargo en un campeonato del mundo o en una clásica sí que te rinde también hay especialidades dentro del ciclismo como también hay en el trail yo creo que es un poco lo que nos vamos a encontrar lo vamos a encontrar con un Kilian que puede ser campeón del mundo de kilómetro vertical campeón del mundo de maratón de media maratón de ultra y de lo que quiera sería un Pogacar y luego nos vamos a encontrar con especialistas en kilómetro vertical con gente más escaladora nos vamos a encontrar con gente que es muy buena en carreras de un día más classicómanos como puede ser un Van Aert o un Vanderpool y nos vamos a encontrar gente que es muy buena corriendo pruebas de tres semanas entonces yo creo que el trail va a ir un poquito hacia ahí gente que se especialice en las distintas modalidades que hay y luego gente que sea capaz de rendir en muchas diferentes te veo muy puesto en ciclismo tú también le pegas a la bici duro ¿verdad? de entrenamiento cruzado sí también le doy bastante y sigo el ciclismo sí me gusta mucho desde hace muchos años desde antes del trail me gusta el ciclismo ¿tú crees que es muy importante entrenar haciendo ciclismo de cara al trail running para no cargar tanto las articulaciones? puede ser una herramienta muy útil sobre todo como siempre es importante la individualización es decir si vienes de una lesión por ejemplo yo que estoy con la pubalgia la bici me permite entonces me está permitiendo meter una carga aeróbica puedo entrenar ocho o diez horas a la semana sigo manteniendo mi base aeróbica y no estoy metiendo impacto si no tuviese la bici pues tendría que hacer para mantenerla tendría que estar haciendo otra actividad entonces en ese sentido es muy útil también es muy útil por ejemplo si estás sumando ya ciertas horas de entrenamiento a pie para sumar unas horas más sin sumar ese impacto ¿qué pasa? si estás corriendo tres horas a la semana y quieres preparar una maratón de montaña y tienes otras tres horas más si tu cuerpo te lo permite es mejor que corras es mejor que hagas seis horas a pie y hagas cero de bici si tu cuerpo te lo permite si quieres preparar una maratón entonces como todo pues es una herramienta más y sí puede ser muy útil sin ser fundamental porque también vemos que hay corredores que apenas utilizan la bici o que ni tienen bici y que también rinden es que es curioso lo que tú dices y lo que tú dices de si tu cuerpo lo permite que la mayoría no nos lo permite porque somos un poco patatas en ese aspecto no tenemos esa genética tan privilegiada pero más allá de eso me gustaría también que comentaras un poquito si tú te apoyas digamos en algún otro tipo de ayuda me refiero pruebas de esfuerzo estudio de pisada o otro tipo de bueno complementos que te ayudan a mejorar digamos la salud deportiva pues mira voy a empezar por las plantillas cuando empecé a correr al cabo de un año más o menos empecé con una tendinopatía rotuliana y normalmente los problemas tendinosos que por cierto creo que estás pasando ahora también por un proceso ahí a nivel a nivel de tendón creo que tendón de Aquiles me comentaste antes suelen venir o por por un no me gusta llamarlo error pero por una disfunción biomecánica más que nada por unas cargas que no se están gestionando bien y pueden ser a nivel biomecánico y a nivel de carga de carga total pues yo que sé venir de un parón por ejemplo yo ahora que llevo voy a hacer un mes sin correr cuando empiece a correr y querer correr de repente la primera semana 80 kilómetros en la primera semana ese cambio de carga de no estar corriendo a de repente correr 8 horas en una semana seguro que mis tendones no lo agradecen entonces esos cambios de carga no no gustan al tendón y luego si biomecánicamente las cargas en el tendón no se están repartiendo bien está soportando unas cargas excesivas por el motivo que sea por una disfunción en el movimiento pues también sufren y era mi caso probablemente se juntaron ambas que le he metido demasiada caña sin estar preparado y que biomecánicamente no estaba siendo lo más eficiente posible para mi cuerpo entonces derivó en una tendinopatía rotuliana y me ayudó mucho a salir de ella a hacerme unas plantillas personalizadas yo recurría a Lupe Rubio que muchos la conocerán que trabaja en tiene su clínica en Altea Narón y allí hice un estudio con ella vimos un poco por donde venían los tiros ya además venía valorado de otros fisios que habíamos ya visto un poco por donde venían los tiros y fue ponerme las plantillas y hacer una gestión progresiva de las cargas y hasta hoy no volví a tener problemas en el tendón rotuliano al cabo de estuve tres años con las plantillas las quité porque todo iba muy bien y bueno igual las puedes quitar prueba a ver las quité estuve un año año y pico bueno aparentemente sin problemas y ahora empecé con la pubalgia y lo asocio a haber quitado las plantillas haber descuidado el trabajo preventivo el trabajo de fuerza y a ver bueno una primavera también con bastante carga de entrenamiento sin ser nada fuera de lo normal pero bueno quizá un poquito más de lo habitual entonces pues mira plantillas utilizo por ahí pues curioso ya también fui a la ayuda de Lupe Rubio también hice unas plantillas ahora recientemente así que como aún no puedo correr porque aún no me han dado la luz verde el fisio estamos ahí tratando espero poder empezar con las plantillas y olvidarme de esta lesión que llevo también arrastrando durante bastante tiempo hablando ya un poco de esto ya de lesiones aparte de la pubalgia ¿qué lesiones has tenido tú así un poco peleonas de estas que dices tú que jolín me dio la lata más que dar la lata tuve alguna lesión de larga duración gracias a Dios que no dio la lata porque fueron edemas óseos principalmente entonces son lesiones que tienen una cosa buena y una cosa mala la cosa buena es que sin hacer nada se curan y la cosa mala es que tienes que no hacer nada me gustaba eso bueno hombre solo dentro de lo malo oye mira si yo por no hacer nada si me cura el tendón yo estoy yo tiro globos ¿sabes? pero el problema es que cuando vuelva taca taca suele pasar eso pero bueno claro en ese sentido los tendones se comportan de manera diferente pero el edema óseo para quien no lo sepa es como si hubiese una rotura interna del hueso y hay un sangrado interno que se tiene que reabsorber y el hueso se tiene que volver a consolidar entonces lo que necesitas es no estar recibiendo impactos entonces no puedes correr lo más probable es que sí que puedas hacer bici dependiendo de la fase en la que estés y de donde sea la lesión pero bueno yo tuve un par de ellos en los pies en el quinto meta en el calcáneo entonces claro me impedía correr y fueron meses sin correr la primera vez tuve 5 o 6 meses sin correr después tuve 3 o 4 meses sin correr y eso fue un poco lo que más largo se me hizo pero también me sirvió mucho para aprender porque y esto me gustaría ahora por ejemplo que estoy con con la pubalgia y que llevo 2 meses arrastrándola voy a hacer un mes sin correr pero durante el mes de junio corrí pero ya con molestias y mal hasta que decidí parar vamos que será una lesión de 2 o 3 meses que estoy llevando mucho mejor que cualquier lesión previa porque también las lesiones te dan experiencia y yo creo que te ayudan es muy importante aprender de ellas sobre todo a gestionarlas porque tengo que reconocer que en las primeras lo pasé mal lo pasé mal porque tienes muchas ganas de correr estás empezando es un deporte que te gusta mucho que tienes muchas ganas de mejorar de progresar que te lo pasas muy bien haciéndolo y claro de repente te lo quitan y a mi se me hizo eterno eterno o sea hay mal gestionado agobiado ya si podía ser 4 semanas y 3 meses o sea 4 meses y 3 semanas en vez de 5 meses estaba loco por calzar más zapatillas y salir a correr y ahora lo veo de otra manera entonces me gustaría que gente que esté pasando pues mira tú ahora por ejemplo que estás pasando por ese proceso pues que lo veamos todo con un poco más de perspectiva y sobre todo porque siempre que he salido una lesión después estuve mejor de lo que estaba o sea como hagas las cosas bien durante la lesión y la aproveches para fortalecer tus puntos débiles para trabajar cosas que no venías trabajando para reestructurarte también a nivel mental de realmente lo que te gusta hacer cómo lo disfrutas de los objetivos que tienes en la cabeza después cuando sales de la lesión y vuelves a la normalidad lo disfrutas todo mucho más incluso estás en mejor forma y vas a llegar a los objetivos con más ganas o sea siempre enfocarlo positivamente y no frustrarte en el agobio de la lesión vale como oficio dime un top tres top cinco bueno lo que tú quieras de las lesiones más frecuentes en corredores de montaña bueno que es lo nuestro vale ahora mismo te voy a hablar de memoria sin tener una estadística una estadística adelante es un poco también opinión tuya no es ningún dato científico vale para que nos entendamos un poco tu experiencia vale voy a nombrar las primeras que a veces están un poco infravaloradas pero las ampollas lo primero lesiones cutáneas yo creo que esa es la más común y algunas que que pueden pues frustrar una una carrera pero bueno entendiendo que te refieres a lesiones más músculosqueléticas probablemente a nivel traumático esguinces de tobillo creo que es lo lo más común y después probablemente tendinopatía ya sea kilia o rotuliana y cintillo y lotibial es decir lesiones de partes blandas si no es traumático si no es traumático es decir si no es un esguince un golpe una caída algo que claro fortuito puede ser mil cosas pero traumático probablemente lesión el guince de tobillo y por sobrecarga partes blandas normalmente tendón o cintilla ¿verestitis? también es muy común o fascitis fascitis plantar también es muy común pero quizá no lo sé quizá no tanto no lo sé es que a nivel estadístico igual también es por lo que me encuentro la fascitis también es bastante es bastante común también es partes blandas pues todo lo que son partes blandas en el monte van van a sufrir porque hay mucho impacto carga excéntrica carga concéntrica cambios cambios de carga son muchos impactos muchos kilómetros terreno irregular son muchas cosas así de modo resumen ¿cómo sería digamos una semana tuya de entrenamiento? más o menos pues más o menos tiene un día de descanso completo a no ser que sean épocas de más carga en pretemporada en las que a lo mejor descanso dos o tres días al mes cada diez días más o menos pero normalmente un día a la semana de descanso completo unas entre de media unas siete horas a la semana de carrera una hora y media dos horas de bici a la semana de media y uno o dos días de gimnasio cosa que ahora le voy a dar prioridad y van a ser dos sesiones de dos sesiones completas de fuerza a la semana y más o menos pues el día de descanso suele ser entre semana y el día de bici suele ser el fin de semana entonces pues el fin de semana un día de tirada en bici y otro día de tirada en monte esto puede variar mucho porque si llueve el fin de semana pues ya no tocamos la bici y un par de días de intensidad cuando estamos en periodo un poco más un poco más específico y el resto de sesiones sesiones suaves rodadas es curioso porque la gente que ha pasado por aquí hay gente que mete una carga brutalísima como algo así o que es demencial no sé cómo le puede aguantar el cuerpo a esa mujer vamos pero claro ella hace ultras pero me sorprende que hay gente que digamos corre menos o por ejemplo incluso Fátima nos decía que hacía 200 kilómetros semanales de atletismo que es una auténtica locura o sea hay que tener un cuerpo privilegiado yo no creo que por mucho que entreno por muy bien que haga las cosas no soy capaz de aguantar semejante carga de kilómetros nada eso era modo de curiosidad y hay otra perdón es interesante siempre es muy interesante la comparativa porque al final hay muchos caminos que llevan al rendimiento entonces es interesante también hay que encontrar un poco lo que le sienta bien a cada uno y escuchar el cuerpo ver un poco cómo te vas cómo te vas encontrando qué es lo que te sienta mejor yo creo que al final pues hay unos requerimientos mínimos que sobre todo si buscas es que ahora aquí es muy variopinto porque al final no es lo mismo que tú quieras ir a disfrutar una carrera a prepararla para terminarla y no te importe el tiempo y otra cosa es que estés buscando tu máximo rendimiento es decir quiero ir a esta carrera a hacerlo lo mejor posible o esta primavera quiero estar lo mejor que pueda entonces ahí cambia un poquito pero bueno yo creo que un poco lo que se ve en líneas generales creo que movernos en torno para preparar carreras hasta maratón entre 6 y 10 horas a la semana a pie con otro complemento si puedes de hasta 2 a 4 horas de un entrenamiento cruzado sin impacto y un par de sesiones de fuerza yo creo que ahí de forma general nos estamos moviendo en volúmenes muy buenos para tener continuidad y disfrutar correcto hay un tema también que no hablamos y que no tiene bueno tiene que ver con esto pero no es sobre de correr que es el podcast adictos al trail running cuéntame un poco cómo nació esa idea y y por qué pues mira nació porque bueno pues hice amistad con con Itami y y hablábamos mucho sobre sobre trail al final pues por whatsapp llamadas telefónicas a lo mejor hablando una hora y media y divagando y tal y comentando comentando cosas sobre sobre esto dijimos pues oye joder esto porque un día de broma ¿no? tío esto teníamos que grabar esto esto se estaba se está perdiendo aquí en en el 5G y y esto teníamos que grabarlo y por qué no y tal bueno y surgió así y un día quedamos para entrenar y y dijimos oye no me acuerdo si fue lo fui yo tío venga lo hacemos tal día grabamos el primer episodio hecho hecho pum adelante y así empezamos un poco sobre la marcha fue todo muy rápido en un mes preparar el logo buscar la plataforma donde grabar mover las redes o sea fue todo un poco sobre la marcha y a ver lo que lo que surgía y la verdad que estamos muy sorprendidos con con la acogida claro cuando arrancas sin expectativas pues todo lo que viene es maravilloso porque como no nos planteamos nada ni ni teníamos ningún objetivo así también fue un poco que el podcast creo que fue fue evolucionando y seguirá evolucionando porque bueno en septiembre arrancaremos con la con la siguiente temporada intentaremos pegarle una vuelta dentro de la de la de lo que podamos porque al final no es nuestra ni mucho menos nuestra labor principal es un hobby al que le podemos dedicar pues como haces tú con cariño pues un ratín a la semana y bueno pues dentro de eso intentando intentando crecer sobre todo para llegar a a la gente que nos que nos quiere escuchar que al final es lo más importante siempre lo decimos en el podcast yo creo que tú pensarás lo mismo al final cuando creas contenido y estamos aquí hablando como ahora no tiene sentido si sabes si no sé la gente no te escucha porque por mí pocos que te escuchen que al final pocos son muchos siempre es relativo pero que a la gente que te escuche lo disfrute los que sean igual que sean 10 que sean 1000 o 100.000 pero que sea algo pues que aporte y que y que veas que que tiene una buena acogida y como en ese sentido estamos muy contentos pues creo que ahí seguiremos totalmente de acuerdo ¿tenéis algún objetivo digamos a corto o largo plazo con el podcast? pues la verdad es que no a mí personalmente la verdad que no lo hablamos esto pero a mí personalmente me hace mucha ilusión cuando este año por ejemplo pues saliendo a carreras fuera me para gente de La Rioja de Extremadura de Valencia de Cataluña del País Vasco que escucha el podcast y digo ¡eh! tú eres el del podcast a mí eso me hace una ilusión de la hostia porque digo joder o sea lo que estamos que al final es lo que te estás aportando ahí tu experiencia tu experiencia como corredor tu experiencia profesional un poco lo que lo que buenamente sabes que como digo siempre somos amateur pero bueno pues lo que tienes ahí lo aportas y creo que esa apuesta en común es lo que es el feedback que más que más recibimos positivo ¿no? de decir joder ¿cómo nos ayuda esto? porque claro hay errores que tú ya cometiste pues que a lo mejor se lo puedes evitar a otro y hay alguien que está pasando por un momento que no sabe cómo resolverlo y dice joder pues ya esto también les pasó y se recuperaron mira y están bien y a lo mejor solo por eso ya pues es un estímulo positivo o que tienes una duda de alimentación pues el episodio con Adán que es una pasada a nivel a nivel nutrición para el trail o estás lesionado y tienes un problema tienes un capítulo con una podóloga como es Lupe y que habla un montón de lesiones deportivas o te gusta preparar kilómetros verticales pues la entrevista que hicimos con Bellido que estuvo brutal a ese nivel entonces bueno pues llegar a más gente no por el hecho de crecer en sí sino por un poco pues la ilusión que me hace a mí personalmente que me escuchen en Andalucía y que y que les pueda aportar algo por allá claro está bien tú mismo lo has dicho ¿no? hacer contenido para entretener para que la gente pues pueda aprender algo yo creo que es lo bueno el objetivo digamos un poco de un podcast digamos como como es al final ganarse la vida con un podcast pues como que es complicado ¿no? cuanto menos no digo que no no digo que no porque nunca se sabe pero como que si ansías eso como que igual no lo estás gestionando del todo bien por lo menos va a empezar es mi opinión quiero decir sí seguramente no yo creo que eso al final tiene que venir solo sí vamos para nosotros ni nos planteamos sacar nada del podcast y luego el día de mañana pues por lo que sea tienes un beneficio al nivel que sea que puede ser un patrocinio que puede ser una ayuda económica que puede ser cualquier cosa será para seguir creciendo al final vamos a ser sinceros con lo que se puede a no ser que que escales a unos niveles que ahora mismo en nuestro deporte creo que no se pueden imaginar al final es un poco también pues mira tenemos un podcast un podcast de referencia como puede ser el de Fangio Revere de Javier Ordieres al final un poco es posicionamiento yo creo estoy a su opinión totalmente personal que al final le da un poco su propio posicionamiento que él tiene una tienda que él tiene una marca que él está participando entonces claro esas visualizaciones le dan a él una imagen pero claro es que hay que ser realista y esto no si lo escucha quien sea no va ni con nada es la realidad quiero decir Javier Ordieres es el número uno de trail running creo que a nivel de habla hispana vale de youtube ese tío puede hacer lo que le dé la gana en cuanto a redes digamos que lo va a petar porque tiene el nombre tiene el público digamos tiene la audiencia tú partiendo de cero es muy complejo yo te pongo un ejemplo yo vengo antes de hacer esto de twitch yo empecé en twitch haciendo otra cosa de gaming y tal y ya empezaba con el programa hice 60 y pico programas ya de otro corte y había gente que me decía pues yo me quiero ganar la vida en alguna bueno en algún palique que hicimos nos dijo yo quiero ganarme la vida con twitch ostras yo me quedaba así uff no digo que no oye tú inténtalo pero es muy difícil es decir yo creo que es una utopía tú ves pues eso Ibai, Xocas, Auronplay etcétera si claro pero es que ves lo de siempre ves a Messi Cristiano Ronaldo ves Kylian Jornet Samuel Merillas son siempre cuatro no ves los 50 millones que hay que lo están intentando y no lo consiguen porque es realmente muy difícil entonces yo creo que si quieres hacer algo hazlo porque te apasiona y no busques los números los números llegarán quizá no y ya está al final si yo quiero hacer el programa pues lo haré porque quiero hacerlo no porque quiera llegar a tener 20.000 seguidores porque seguramente no llegue es que me da igual yo creo que es un poco extrapolable a casi todo en la vida al final si tú de forma objetiva pues por ejemplo como Javier Dieres cuando empezó el podcast si ya vienes con un bagaje detrás con unos seguidores en Instagram y ya con una tienda con un posicionamiento en Asturias ya lo conocí a todo el mundo etcétera pues va a ser más fácil y a lo mejor tu perspectiva sí que pues como un plan de negocio empiezas y dices vale pues como voy a abrir este negocio y voy a invertir tanto y voy a tener este posicionamiento pues yo espero a tantos años escalar hasta aquí pues puedes tener una idea pero partiendo de 0-0-0 o sea es como si eso pues como en el trail es como si ahora de repente una chica que viene de jugar al padel toda su vida con 25 años se pone a correr y empieza a correr y dice quiero ser campeona del mundo hostia está mal enfocado o sea de momento ponte a correr diviértete pasatelo bien y luego claro otra cosa es que venga una ciclista profesional y claro viene una ciclista profesional empieza a correr y gana la primera carrera y ve que no está tan lejos de aquella y que es campeona del mundo ah vale esa a lo mejor puede pensar pues mi objetivo es ser campeona del mundo vale pero porque viene con un bagaje previo entonces claro yo creo que ahí es como todo en la vida al final ganarte la vida es decir vivir profesionalmente de algo de forma libre y autónoma es difícil requiere pues un compromiso tanto contigo mismo como con la labor que haces unos conocimientos mucho trabajo mucha constancia como todo casi como cualquier trabajo y ser ser podcaster o streamer o vamos dedicarte a la creación de contenido creo que no es diferente a otros o sea tiene muchísimo trabajo detrás compromiso uno mismo y conocimientos totalmente de acuerdo y bueno yo por aquí ya voy a cerrar este tema porque a mí es un tema que me apasiona o sea el tema de hablar de la creación de contenido y de de Twitch de Youtube de lo que sea es algo que me motiva mucho me gusta porque yo invierto muchísimo muchísimo tiempo en Youtube una persona que me tiro horas y horas en Youtube me encanta entonces claro como visualizador de ese contenido pues que te voy a contar me mola mucho bueno ahora mismo estás visualizándolo y aportando que ya es ya es mucho más que visualizar yo hasta ahora también soy muy consumidor de de Youtube tengo Youtube Premium veo mucho mucho Youtube y tengo ahí mis mis canales de de referencia que veo habitualmente de todo tipo además de todo de todo tipo y pero también soy un gran desconocedor o sea nos metimos en esto a hacer podcast sin tener tampoco una idea muy profunda o sea al final es un poco creo que tampoco nos va mal en cuanto a las estrategias que estamos tomando pero te digo la verdad tampoco hicimos un plan ni una reflexión de decir no Instagram tenemos que hacer esto fue un poco surgiendo todo sobre la marcha pues yo que sé las imágenes que hacemos de que subimos el contenido en el podcast o los enlaces fue todo un poco sobre la marcha que creo que bueno pues oye no está mal y no está permitiendo llegar hasta donde llegamos pero nos falta esa profesionalidad también por el tiempo que le podemos dedicar pero es que esto es una balanza yo sé con esto ya quiero cerrar por aquí nos vamos pero claro es que al final la balanza es la siguiente es decir si tú te quieres comprar un micrófono bueno para que se escuche bien que es lo que se requerer vale una pasta si te quieres comprar una cámara buena vale una pasta entonces claro yo que voy a invertir mil euros en hacer un podcast valero porque ya no puedo hacerlo ni presencial porque ya no puedo tener una oficina con tres cámaras con cuatro micros que es lo que tú ves fuera tú cuando ves Jordi Guay lo ves el éxito ves cualquiera de estos grandes el de Pedro todos los grandes podcasts son todos miles de euros invertidos ahí y luego ya tener esas influencias para poder llevar a esa gente el tiempo son muchos muchos factores entonces claro al final hay que tener en cuenta eso entonces claro si a ti youtube no te da ni un euro porque no te da un euro como vas a invertir en eso tendrás que hacerlo por pasión y con la pasión te llega hasta donde te llega podrás invertir de tu bolsillo en ciertas cosas que es lo que hago yo y donde no llega pues es lo que hay ojalá pudiese digamos recibir algo para poder aportar al canal eso estaría genial eso lo hacíamos en twitch que allí hay suscripciones y tal y que es más fácil monetizar sin querer monetizar porque la gente le apetece apoyar pero pero bueno es un tema bastante complicado pero bueno lo vamos a dejar ahí que además nos pasa otra cosa y con esto cerramos que estamos en España si la conversión de moneda y todo el robo todo todo y la cultura y tal y nos cuesta soltar el euro para lo que tuvimos el debate de lo del euro de Cegama y yo di mi opinión y dije joder vale que evidentemente es una estrategia para 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 ingresar ese dinero pero tú enfócalo como joder un euro y a mí me gusta esa carrera y quiero que se siga haciendo y quiero que tenga un streaming mejor y quiero que tenga el euro es simbólico y no te va a costar nada y sin embargo estás aportando a una carrera que quieres que crezca y yo creo que aquí en España igual que en otros canales o sea en otros canales en otros países y en otras plataformas como en twitch que también desconociéndola sé que es mucho más de compartir de pasar seguidores también de unos canales a otros y bueno la raise y los host claro es bastante más comunitario y como que todo es muy positivo y de apoyo al crecimiento y a que medre es más fácil crecer en twitch que en youtube bajo mi humilde opinión no lo sé igual y probablemente sea más fácil crecer en otros países que en España porque vas a tener más apoyo ya a nivel cultural sabes que a la gente le va a costar menos dar esa sub y aportar ese euro para que a ti te vaya bien porque sabes y sin embargo creo que aquí todavía tenemos esa mentalidad de bueno si yo lo veo como es gratis pues sabes y no piensas hostia si este programa tiene mil visualizaciones si de esos mil todos pusieran diez céntimos que diez céntimos no te digo que tengas que poner diez céntimos en cada episodio pero digas va hoy me apetece poner diez céntimos tú empiezas a sumar y empiezas a monetizar y ahora es que es lo que es lo que estabas hablando al final a lo mejor pues la cámara mejora el micro mejora los invitados mejoran todo empieza a mejorar es la pescadilla que se muerde la cola si esto no crece tú no creces o sea claro tú no puedes hacer un programa profesional aunque tú quieras porque haces un programa muy profesional y ya cierras el chiringuito porque no te da la vida le has dedicado un tiempo y un esfuerzo y una economía de la que no dispones entonces al final pero bueno yo creo yo creo que ahí eso a ver está cambiando espero que siga cambiando pero creo que aquí todavía tenemos esa cultura un poco que parece como entre comillas pesetera es que hasta a veces parece como que una carrera le vaya bien como que parece mal no sé si me explico es que lo tengo muy visto también con carreras aquí y yo tengo oído críticas a carreras por 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 el margen que pueda que pueda dejar y yo pienso pero vamos a ver alguien cree de verdad que alguien puede vivir de organizar una carrera cuánto margen le puede dejar a una organización una carrera pues lo justo para tener para adelantar para el año que viene y para que el año que viene pues a lo mejor tengas un streaming o tengas premios en metálico o tengas unos mejores avituallamientos que esto no es para o sea nadie se va a hacer rico ni está buscando ni está buscando eso habrá alguno aislado pero pero en general es para crecer y la mayoría nos dedicamos a otra cosa y si te vas a dedicar a vivir de entorno a este deporte créeme que te vas a ganar la vida lo más seguro que con un salario vamos dignos suficiente para vivir pero que nadie se va a hacer millonario por pues por hacer un podcast de trail o por organizar una carrera entonces todo lo que podamos aportar va a ser para que mejore simplemente ¿tú crees desde tu opinión que por ejemplo ahora tú que tienes un podcast hay gente que te va a poner la cencadilla como que le fastidia que puedas hacer ese esa labor o ese contenido o que pasa ese yo soy muy positivo yo soy muy positivo yo no tengo que decir la verdad hasta ahora solo tuve feedback positivos más allá de algún comentario puntual oye dijiste tal cosa y siempre pues oye mira disculpa no era nuestra intención a lo mejor lo malinterpretaste o bueno que sepas que tampoco somos esto lo hacemos muchas veces un lunes grabado como ahora a última hora después de trabajar todo el día y o sea te puedes tener un lapsus o sea es normal no somos periodistas profesionales correcto pero vamos muy anecdótico o sea llevamos 6-7 meses con el podcast te diría que un 99% de las cosas son positivas y para nada siento nada negativo y al revés todo apoyo comentarios positivos yo te digo una cosa en el momento que tengas hate es que estás haciendo bien las cosas tienes que seguir por ahí sabes igual estamos haciendo demasiado mal es cuando dices ostras lo estoy haciendo bien voy a seguir por aquí que aquí ya me viene aquí la gente a comerme cuando te viene la gente a comer es que la cosa está funcionando igual estamos dando poco juego en la siguiente temporada tenemos que empezar a a meternos un poco más en jardines no a ver lo que vende es el salseo siempre lo digo si tú vendes o sea si tú hablas de temas candentes empiezas a hablar de la federación empiezas a hablar de que si te cae mal fulanito porque en la carrera no sé qué bueno eso eso clip no sé qué eso se hace viral es así funciona así pero quieres entrar en eso o no eso ya es la lección de cada uno sabes yo a veces me caliento me caliento bastante no sé si me nota pero hay veces que hablan de ciertos temas y me contengo me contengo pero bueno digo mi opinión y digo lo que lo que lo que pienso tampoco creo que haga daño a nadie porque al final las opiniones que yo pueda aportar siempre van a ser desde una crítica constructiva o lo más objetiva que pueda dentro de mi subjetividad y eso sin intentar hacer daño a nadie pero sí que voy a ir con un par de temas que bueno que creo que también vamos que hubo algo de eso no sé o tal sí bueno está bien qué te voy a decir yo Marcos tú crees que tenemos aún todavía años para mejorar es decir desde tu punto de vista como o sea tú personalmente te ves que en dos años vas a todavía ser mejor corredor vas a hacer mejores tiempos sí sí te lo digo por dos cosas uno porque si dijera que no menuda menudo bajón o sea que ya a nivel psicológico pensar que sí es muy importante y recomiendo a todo el mundo pensar que siempre que vas a conseguir mejorar y además porque sí porque lo veo porque no porque veo que tengo todavía ciertas adaptaciones que no conseguí y probablemente me haya estado equivocando en los últimos meses en el enfoque del entrenamiento y hay cosas a pulir y sí veo veo margen porque noto que tengo unas limitaciones que no son no son centrales no son a nivel tanto cardiorrespiratorio sino que a nivel muscular todavía me faltan adaptaciones otro tipo de trabajo confío mucho en el en el entrenamiento y creo que adaptándolo adecuadamente creo que hay creo que hay margen sí que es verdad que cada vez las ganancias son más marginales y que evidentemente no es que diga que sé de mis límites porque nadie nadie lo sabe pero bueno siendo objetivos no tengo como sueño ser campeón de España porque sé que no como me gusta decir sé que no lo voy a ser pero vamos no lo veo como no lo veo como algo viable ni me veo para dar ese nivel pero habiendo escalones entre entre niveles ¿no? sí que veo que hasta uno dos escaloncitos por encima aún puedo aún puedo dar porque creo que para este deporte soy joven y creo que tengo muchas cosas por explotar todavía perfecto tu mayor hito deportivo para ti personal el que tú crees no el que sería digamos desde fuera joder no sabría decirte sí porque ¿sabes qué pasa? que no me fijo mucho en los resultados deportivos tío es que me gusta mucho verme ver la mejora ver la mejora global diaria verme que que soy mejor corredor que bajo mejor que subo mejor que estoy haciendo mejores carreras mejores tiempos entonces aferrarme a un resultado deportivo en concreto hombre te puedo decir uno que me hizo mucha ilusión hombre me hizo mucha ilusión hacer segundo en Chandresha detrás de Miki Chandresha a eso me refiero algo que te haga a ti especialmente ilusión aunque desde fuera pues no haga tanto ruido o no suene tanto pero que a ti personalmente pues te llene que digas tú lo estás pues hice una buena carrera me sentí bien y ya está ese es un poco el objetivo de a donde yo quería llegar vamos sin sentirme bien del todo en esa carrera yo creo que esa carrera dimos un nivel muy alto corrimos en unos ritmos en Chandresha que que habían corrido pues los mejores corredores que que tuvimos y que tenemos en Galicia o de los mejores como Arca y Ryobo corrieron en unos tiempos similares en 2019 con ese recorrido era el objetivo que nos habíamos planteado y a mí me hizo mucha ilusión entrar primero y segundo me hizo mucha ilusión entrar los dos los dos delante y fue un día muy bonito y después eh a esto ya también muy personal haber podido correr con con el Pidio con el Pidio y haber disputado carreras con él estando él a un al que considero un muy buen nivel eso a mí me hizo me hizo sentir muy orgulloso porque yo lo veía como como un corredor a todos a él a Sam Saborido a Arca bueno a los grandes corredores que hay en Galicia que todos conocemos el poder estar con ellos para mí eso ya fue increíble y el poder correr con el Pidio compartir kilómetros con él y haber podido llegar delante de él en alguna carrera muy disputada esos momentos puf a mí esos me llenaron mucho en competición porque muy bonito ¿cuál sería tu meta digamos como corredor? es decir si completo esto me pase el juego esa es un poco la idea seguir mejorando cada año seguir mejorando cada año si cada año corro un poquito mejor soy mejor corredor ese es mi objetivo ser cada año un poquito mejor corredor ¿tienes algún referente? tengo varios pues mira te diría un corredor que siempre me alegro de que le vaya bien y que me fijo mucho como hace las cosas aunque yo no las haga parecidas a él pues Merillas por ejemplo Merillas es un tío que me cae que me cae muy bien que me gusta mucho su forma de ser me gusta como corre me gusta lo que transmite y Merillas pues podría ser un referente ¿tienes alguna situación graciosa o embarazosa que quieras compartir aquí con nuestra audiencia? mía no pero voy a contar una de Mickey en Marbella el año pasado en Copa España en mi mochila había dos botes uno con cafeína y otro con sales con pastillas y eran iguales eran de 2-2-6 se me hace la tragedia iguales y nos habían venido a acompañar nuestras parejas Alex y Alba y antes de la salida estábamos ahí calentando y tal y estábamos organizando los habituallamientos y dijo Mickey wow olvidéisme a sales tío tal digo nada teño en una mochila en el bolsillo de fora Alba hay un bote blanco con sales coge de ahí y tal coge el de la cafeína y le fue dando una pastilla de cafeína por cada habituallamiento vale está bien el detalle y claro Mickey Mickey que se empezó a encontrar mal que acalambró que me pasa que tuvo que parar ahí al baño y yo ¿qué le pasa? tío boom mal boom mal boom mal y el tío no sé cuántas pastillas de cafeína se me dio madre mía para que pasara una desgracia pero bueno como es un animal aguantaba unas cuantas más los aguantaba sin problema ya ya está bien está bien algo que no soportes Marcos la envidia muy bien tu fortaleza tu mayor fortaleza la positividad y algo a mejorar la paciencia bastante bueno está bien ¿dónde fuertes invertir tu tiempo libre a nivel de ocio? me refiero literatura videojuegos cine yo creo que intento pasar tiempo con mis amigos con mi pareja sobre todo y probablemente como hablabas antes ¿no? youtube la verdad que consumo bastante youtube siempre estoy investigando buscando poniendo mal día sobre todo de las cosas que me gustan ¿y un canal que nos recomiendas en youtube? canal o bueno documental lo que sea o no pues mira hace poco descubrí uno ah pasa a ver cómo se llama este chico que es un crack a ver si no date un blog de Santa Olalla pues por ejemplo me gusta mucho si lo sigo si le gusta mucho la la ciencia la física y tal pero ahí descubrí a un chaval que es Cantabro joder no sé si lo encontraré ahora porque me gustaría recomendarlo explica ciencias que es un crack el chaval yo sigo sigo varios también de ciencia al final yo sigo de todo me refiero me he metido muchas horas en youtube entonces veo entretenimiento veo deporte veo ciencia veo salseo veo de todo ahora aquí también mira de ciclismo por ejemplo a pie de puerto ese no lo conozco es un podcast también que me gusta mucho de fútbol offsiders que están haciendo son dos chavales que están haciendo muchas entrevistas a jugadores y ex jugadores y hablan un poco de su experiencia su carrera deportiva es muy interesante porque habla un poco de lo que hay detrás del fútbol no solo de de la actualidad y de los jugadores y de partidos y joder me gustaría recomendar a este chico pero es que no aparece por aquí y no quiero no quiero cortar más tiempo si tal luego te lo paso y lo pones por ahí porque es un crack explica explica ciencia de forma muy básica y muy de andar por casa y hace experimentos con sus historias con garrafas de agua y tal pero es un crack vale preguntas cortas ¿cuál es tu favorito modelo de zapatillas? Salomon Genesis distancia de carrera 30 kilómetros lugar de entrenamiento el shallow alimento en carrera geles comida comida en la vida diaria en general sí me gusta tanto todo tío es que me encanta comer no sé si es buenos comedores aquí sí no sé es que de todo me gusta me gusta de todo no sé bueno suerte que tienes sí la carne una buena chuleta una buena chuleta un buen chuletón ahí de calidad sí vale ahora en una escala del 1 al 5 ¿cuán importancia le das tú? vale o sea no lo que tiene que ser sino lo que haces tú digamos a la fuerza hasta ahora 2 a partir de ahora 5 buena puntualización me gusta eso era un poco lo que buscaba sueño 5 nutrición 3 estiramientos 1 me ha gustado esa me ha gustado me ha gustado muy realista y nada lo dice todo técnica de carrera y propio 2 más incluso que los estiramientos muy curioso eso aquí contaba con 1 se me hace es la porra le doy un poquito más de importancia y lo trabajo un poquito más que los estiramientos en una escala del 1 al 5 también ¿cómo te consideras en una carrera? ¿competitivo? 5 nervioso 2 metódico 4 sufridor 4 optimista optimista es que no sabría decirte si 5 o 3 porque intento ser realista pero soy optimista por naturaleza entonces genial era tu fuerte de hecho el optimismo vale ¿qué palabra o frase se te viene por cada persona o palabra que te vaya a decir ahora? si te digo Far Alonso potra salvaje me ha gustado ¿Ute bebé? templo fernando arca icono picos de Europa el paraíso adictos al trail running diversión marcos naya no sabría decirte lo tengo lo tengo muy visto te he matado aquí con estas preguntas a vosotros has contestado más tal pero estas aquí te he matado vale ¿entrenando qué prefieres? vicio o correr ¿entrenando? sí correr montaña o asfalto montaña series o tirada larga tirada larga subir o bajar la verdad que bajar pero me gustaría que me gustase más subir estoy de acuerdo contigo me pasa lo mismo llano o desnivel desnivel frío o calor frío como buen gallego que no eres gallego pero bueno en fin o sea vives en Galicia norteño exacto bien dicho bueno ahora te voy a poner la pregunta del anterior invitado que hace la pregunta a ciegas vale un momento ¿quién es tu mayor rival en tu deporte? sabes sí entiendo la pregunta te diría que yo mismo te diría que yo mismo que creo que es el que debe ser para todos pero entendiendo la pregunta de Borja bueno puntualización Miki sí Miki sin duda vale tema reto no sé si ya te suena esto es algo muy abierto es como digamos un recuerdo de tu paso por el programa bueno perdón antes de nada la pregunta al siguiente invitado que ya se me va la olla perdón pregunta por el siguiente invitado invitada que no se sabe quién es invitada vamos a dejarle qué error has cometido hasta ahora que podrías que querrías evitar o que recomendarías a otro corredor o corredora no cometer perfecto pues ya lo dejamos y ahora sí tema reto básicamente es algo abierto pues no sé si tú me quieres no sé decir algo retarme algo concretamente retarme no es la palabra es decir como hacer un entrenamiento algo que se te ocurra bueno que pueda hacer y decir mira Marcos lo he hecho tengo uno tengo uno tengo uno guay a ver a ver hacer mil positivos y negativos en menos de una hora donde quieras ostras es que ahora mismo lo dejo ahí lo dejo ahí para todo el mundo es decir yo creo que no soy capaz le das al reloj y sumar mil positivos y negativos en menos de una hora bueno yo lo intento yo lo intento y ya me das ya se verá el resultado no lo consigo es difícil es muy difícil mil positivos sí mil negativos no o sea con mil positivos y mil negativos no sí mil positivos sí mil positivos sí mil positivos sí el tema es hacer mil y mil negativos claro igual 500 negativos pero eso yo no lo veo vale pues nada hemos llegado al final por mi parte Marcos ha sido un auténtico placer tenerte aquí me lo he pasado muy bien que conste y claro a ti no te conocía personalmente y no sé me ha hecho muy ameno no sé desde tu punto de vista si hay algo que mejorarías o que cambiarías no sé no la verdad que no es mutuo yo también me sentí muy a gusto tengo que decir que no había nada preparado o sea arrancamos como tal no y eso me gustó la verdad porque así surgió todo un poco sobre la marcha y mucho más natural así que nada tío encantadísimo de estar aquí también pasando un rato muy ameno y esperemos que como decíamos antes que a la gente también le haya gustado perfecto y qué persona me recomendarías para que viniese aquí a charlar un ratito conmigo o que tú creas que puede ser interesante aquí el entorno de corredores de Galicia lo que tú quieras pero que sea factible claro no me digas no sé sí Kilian Jornet claro exacto a ver sí está bien pero es complicado nunca digas nunca pero nos entendemos sí hombre aprovechando ahora el cambio de vocalía pues igual traerá Fernando Cancelo que es el nuevo vocal de carreras por montaña en Galicia pues no estaría mal a ver qué qué edición tiene sobre su nuevo nombramiento qué ideas tiene cómo se ve para el puesto qué quiere qué ve del futuro de las carreras por montaña en Galicia yo creo que puede ser un buen invitado perfecto pues tomamos nota y nada ya para despedirnos te dejo a ti que cierres el programa si quieres decir alguna última cosa es tu momento pues nada que encantado de estar aquí que espero que este programa se os haga muy ameno y que disfrutéis todos mucho de del verano que nos vemos por el monte